En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, que bendición iniciar un nuevo día a tu lado. Quiero pedirte que me regales valentía para poder vivir este día. Sana todas las heridas que hay en mi corazón a causa de los malos recuerdos. Dios, te reconozco como mi único Señor y Salvador. Eres quien de verdad logra que no tenga miedo, aunque en ocasiones la vida esté llena de problemas. Gracias, porque me fortalecen en estos instantes de agonía, y permites que con la maravillosa obra del Espíritu Santo, salga restablecido de todo dolor o problema. Amén.